Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy, 360, hablaremos de todo lo que está sucediendo en el mundo político en Colombia. Después de la primera vuelta a las presidenciales, le ganó Oscar Iván Zuluaga y cuya victoria estremeció a muchos partidos políticos. El presidente candidato Juan Manuel Santos busca concretar alianzas con Clara López del Polo Democrático, con la Alianza Verde y con los conservadores, que estarían cerca de irse con el Centro Democrático. A su vez, las FARC han reaccionado pidiendo por la paz. ¿Qué sucede en Colombia después de la primera vuelta presidencial? ¿Y cuáles son unas costosas constrataciones que se han realizado en un partido? Hoy debate entre 60 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Paloma Valencia, Antonio Sanguino, a Telesforo Pedraza y a Juan Manuel Charly. Paloma, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Pues Paloma, ayer estábamos nosotros hablando, senadora electa, de lo que es esta primera vuelta y los resultados. Inicialmente, ¿usted cómo vio esos resultados? Muy bien, muy satisfactorios. Yo creo que aquí la unanimidad nacional, los partidos de la mermelada, los partidos del clientelismo, de la politiquería, sufrieron una derrota que es muy meritoria para el pueblo colombiano. El Centro Democrático ganó sin plata, sin politiquería, sin estructuras, con puro voto de opinión, convocando con liderazgo y con propuestas. Creo que lo que perdió fue la propaganda negra, que trató de estandarizar el gobierno de Juan Manuel Santos y tratar de mantener el debate en eso, desconociendo que el Centro Democrático había hecho un trabajo muy conciencioso recorriendo las regiones, presentándole los proyectos y hablando de propuestas con el pueblo colombiano. ¿Usted cómo vio los resultados? Y bienvenido, congresista, un placer. Bueno, Hassan, muchas gracias. Pues, ¿cómo veo los resultados electorales? Primero, lamento por la democracia colombiana, porque una democracia no se fortalece sino en la medida en que la gente participa. Y cuando usted tiene una abstención de más del 60%, pues, eso tiene varios flashes, tiene, a mi manera de ver, varios indicadores. El primer indicador es el que aquí alguna vez comentábamos en alguno de tus programas, es hoy la desafiliación, la hemorragia desafiliación de las gentes a sus partidos, en primer lugar. En segundo lugar, ha faltado en un debate presidencial... Mientras usted habla de abstencionismo, mientras usted está hablando, ahí está la gráfica. Es algo impresionante. Pues, 32 millones, imagínense, 32 millones de personas, 32 y pico millones de colombianos podemos votar. Y mire usted los resultados del total... La minoría escoge. ¿Ah? La minoría escoge. Seguro. Entonces, yo, en primer lugar, considero eso. En segundo lugar, creo que el país se fastidió del debate de la manera conforme se llevó. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, la gente no pudo, fuera de, digamos, de algunas indicaciones o sindicaciones, el país no pudo realmente asimilar. Sí, le estaban hablando de su problema real, del problema de la seguridad, del problema de la salud, del problema de la educación, del problema del agro. Y cuando los... En una democracia, lo que hace, precisamente, para mí, bueno, del régimen parlamentario distinto, del régimen presidencial, es que hay partidos y la gente puede ubicar realmente qué están pensando. Pero usted está hablando, y ya se lo voy a... Tiene la oportunidad de ampliarlo. ¿Usted está hablando de su candidata, Marta Lucia Ramírez, o del presidente Juan Manuel Santos? No, yo, en este momento, estuve, ¿no? Es que uno en la vida tiene que ser coherente. El Partido Conservador, no de ahora, y no es por mi caso, pues, porque aquí Paloma hablaba ahora de los mermelados, el partido estuvo acompañando al presidente Santos desde el inicio, ¿sí? Entonces, uno no puede ir en la mitad del camino, lo que han debido salirse, el partido se ha debido salir, ese no es mi caso, ¿sí? Pero el partido ha debido retirarse o no entrar al gobierno de Santos. ¿Usted lo dejó de último? Porque es que lo que tengo que preguntarle es muy interesante para que empecemos con usted. Doctor Charly, qué placer. Gracias, Hassan. ¿Varias cosas han resultado? Bueno, primero, muy bien por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que actuó impecablemente. Segundo, como señala el doctor Telesforo, preocupante la abstención. Yo creo que la guerra sucia alejó a mucha gente de las urnas y se mostró apática e inconforme con la actividad política. Creo que además tuvimos una gran sorpresa si contrastamos los resultados con las encuestas, de un triunfo que no esperaba, por lo menos yo, de Oscar Iván Zuluaga, con esa diferencia. ¿Se olvida el presidente llegando primero? Yo lo veía con una diferencia apretada, pero pensé que el presidente Santos podría ganar por algún punto. De manera que estoy sorprendido. Él también. No sé qué tanto esté sorprendido a él, yo lo estoy mucho. Pienso que Santos, los partidos políticos, los formadores de opinión, son los grandes derrotados de esta jornada, porque tenían toda la organización y todas las posibilidades, de manera que allí ocurrió algo bien grave. Y los encuestadores, obviamente, con la semana de veda, tampoco estuvieron muy cerca de la realidad. Y los golpes de la guerra sucia se disimilaron de una manera muy distinta a como algunos habíamos esperado. Bueno, ustedes duplicaron la votación, concejal Sanguino, qué placer como siempre. Duplicaron la votación de las legislativas a las presidenciales. No pasaron a la segunda ronda y en algún momento las encuestas decían, Enrique Peñalosa podría pasar a la segunda y ganaría en segunda. O sea, que el totazo también ahí es fuerte. Pero ahora ustedes y el pueblo democrático y, por supuesto, la doctora Marta Lucia Ramírez, son claves. Y la pregunta es, ¿ustedes para dónde se van? Porque yo estoy leyendo a varios de su partido y pareciera que le están apuntando a la Casa de Nariño. ¿Es así? Cuéntenme usted cómo es la correa. Pero permíteme, yo hago unos comentarios sobre las elecciones de domingo. ¿Puedes hacerlos? Mira, a mí me parece que en buena parte el nivel de abstención que se presentó el pasado domingo, solo comparable al nivel de abstención del año 94, creo que es la cifra exacta, es la reacción de una parte del electorado frente a la polarización entre el santismo y el uribismo. Yo creo que aquí no solo hubo guerras sucias, sino que hubo también una intención deliberada de llevar al país a una polarización entre estas dos fuerzas políticas que hoy desafortunadamente son las que se enfrentan en una segunda vuelta presidencial. Por eso hemos dicho que nosotros no aceptamos la corraleja entre la mermelada de Santos y la guerra de Uribe. ¿Voto Uribe? Para allá voy. Segundo, de todas maneras en esa elección del domingo hay una franja de más o menos el 23%, el 8%, casi el 9% de los votos que obtuvo Enrique Peñalosa, más el 15% que obtuvo Clara López, que yo creo que representan una verdadera tercería en Colombia. Unas fuerzas independientes que están por fuera de esa polarización y que política y ideológicamente representan una mirada distinta a los problemas del país. ¿Y eso no incluye a Petro? Yo no incluyo a Petro porque Petro se fue a hacer un intercambio humanitario con Santos. ¿Intercambio humanitario? Sí, sí, yo le cuido, yo le apoyo la reelección y usted me cuida el puesto, ¿sí? Más o menos. Ahora, nosotros de todas maneras valoramos mucho que en medio de la polarización en la que está el país, en la que el país se metió, en la que se alinderaron los medios y la opinión, digamos, mayoritaria, mayoritaria dentro de lo minoritario que votó, pues hubo un millón de colombianos, más de un millón de colombianos que depositaron un voto de comienzo en nosotros que nosotros tenemos que saber interpretar hacia la segunda vuelta presidencial. ¿Usted cree que se adueva la segunda vuelta? No es responsable tomar una decisión precipitada, apresurada, porque igual la gente que votó por nosotros votó o contra el clientelismo del gobierno o votó contra la actitud, digamos, de guerra, de desahuaga. Ustedes están en una posición difícil. Entonces, claro, no es fácil. Dentro de la alianza verde hay antiuribistas muy grandes y también hay, por supuesto, quienes han criticado abiertamente al gobierno Santos de manera directa. Claro que sí. Entonces, y ustedes van a tener que escoger, porque para luego la tienen que ir. Y hay distintas opiniones sobre qué hacer, sobre qué hacer. Entonces, nosotros tenemos que, repito, saber interpretar. No tengo la fórmula. Alguna gente dice que es el voto blanco. ¿Ustedes han llamado o están buscando a los verdes? Yo no estoy enterada de qué está haciendo nuestro candidato. Me imagino que los llamará, porque evidentemente hay una cercanía con un pedazo de los verdes. Entonces, pero yo lo que veo aquí es que... ¿Cómo ven las alianzas en general con los conservadores? ¿Qué ha pasado con conservadores? A mí me parece muy interesante lo que señala el doctor Sanguino sobre si es que estamos escogiendo entre la mermelada y la guerra. Yo creo que no. El uribismo no está proponiendo la guerra. Es que imagínese que hoy Juan Manuel Santos sale a decir que a las FARC no se le puede exigir que no maten colombianos. Que eso es una petición extraordinaria y abrupta. No, Hassan, yo creo que el país tiene que entender. Si uno va a hacer una negociación, lo mínimo es que los señores muestren que no quieren matar más colombianos. Están diciendo que la incumplieron la tregua, ¿no? No, pues claro que la incumplieron y la van a incumplir. Y cuando firmen los papeles van a seguir matando y van a decir que no tienen nada que ver. Si es que el país ya ha hecho cursos en eso. El país no puede ser ciego en esto. Si las FARC quieren hacer la paz, no pueden pretender extorsionar el Estado colombiano. Pero Paloma, en honor a la verdad, las elecciones de este domingo fueron unas elecciones, digamos, con una tranquilidad sin antecedentes en relación con hechos asociados al conflicto armado del pasado reciente. O sea, yo creo que eso también hay que registrarlo. Pero estas fueron unas elecciones... No, yo voy a tener que decirle... Yo le cuento. ¿Dienen cuáles hechos de violencia ocurrieron en el... Si me permite, yo le cuento, yo le cuento. Yo he recibido llamadas de muchos campesinos del Cauca diciendo que los están amenazando. Que si votan por el uribismo y que si no votan por Santos los van a matar. Están los panfletos amenazando que amanecieron hoy en Roncesvalles en el Tocino. Digo el domingo, el domingo, el domingo. No, le estoy contando esto. Llevamos meses en esto. Meses denunciándolo, diciéndolo. La situación del Cauca, de Nariño, en algunos... Mire, por ejemplo, la situación de Argelia, de Balboa, donde las FARC están actuando de manera decidida, convocando a la gente, pero con fusiles al hombro, a votar por Juan Manuel Santos. Yo creo que eso es de una gravedad, doctor Sanguino, que no se puede despreciar. En este momento, ¿cómo ve el tema de las alianzas? Y podemos ampliar el debate por donde quiera, pero el tema de las alianzas es muy importante. Mire, es que, como decía el finado Álvaro Gómez, los hechos son tosudos. Uno no se puede, pues, como ahora se pretende escandalizar frente a una realidad política. Las alianzas no son de ahora. El doctor Andrés Pastrana ganó la Alianza para el Cambio, ¿no?, con un grupo de liberales y otros sectores que se sumaron a su candidatura presidencial. Y lo propio ha sucedido, pues, con Santos en el pasado y lo propio pasó con el presidente Uribe también. Pero con 15 días de diferencia se gritaban fascista y al otro día te abrazo. Bueno, aquí no. Sí, bueno, no, pero digamos eso, ni para qué hablar de esos temas, Kazán. Miremos en perspectiva qué se puede hacer. Se lo pregunto también por su partido, digamos, por una cuestión muy fundamental. Marta Lucia Ramírez dice, mire, estos votos, esta campaña, me tocó hacerla sola. A mí me abandonó el partido. Ahí me tocó salir y buscar afuera y el mismo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través de esos congresistas que apoyaban, conservadores apoyaban a la unidad nacional, me hicieron la vida imposible hasta con el Consejo Nacional Electoral. Ahora tenemos dos millones de votos y esos dos millones de votos tienen que ir para algún lado. La pregunta es, ¿se van a ir para la unidad nacional o se van a ir libres o se van a ir con Óscar Iván Zulvaga? ¿Dónde están los votos? Es que yo te digo lo siguiente, en la hora actual uno no puede pretender pensar que los votos que uno sacó es como si fuera un rebaño. Entonces uno se va por fulano lo que estaba aquí hablando Antonio ahora. Sí, que entonces uno dice, mire, yo vamos a votar por Santos y entonces todos van a votar por Santos o vamos a votar por Zulvaga y todos van a ir a votar por Zulvaga. ¿No va a ser así? ¿No va a ser así? Acaba de pasar a Petro en Bogotá. Pues a mí Mis Fuentes me están diciendo... Se fue con Santos. Mis Fuentes me dicen que... Marta Lucía Ramírez me dicen Mis Fuentes. Habrá que esperar. Bueno, es que ella había dado una declaración en la W hace unos dos o tres semanas diciendo en una entrevista que ella probablemente estaba ahí y pues todo con Oscar Iván, de tal manera. Pero no lo veía uno asustar el hecho de que el uno o el otro haga una alianza con uno o con otro. Lo importante cada quien es que pueda presentarle unas tesis y unos programas que realmente el elector pueda realmente distinguir. Tengo que hacer una pausa, pero ¿usted haría una alianza de nuevo con Álvaro Uribe? ¿Cómo? Es que yo no he hecho alianzas con el doctor Álvaro Uribe. Pero me refiero, si tuviera en algún momento, si apoyó en ese momento, ¿ese candidato hoy en día lo volvería a hacer? No, yo particularmente es que yo fui el mayor opositor a la reelección desde la primera. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo y analizando lo que fueron esos resultados electorales en la primera vuelta. Residencia, ya volvemos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que me apoyaron para llegar a la segunda vuelta y quienes apoyaron a los otros candidatos, mis respetos. El próximo 15 de junio vamos a decidir si queremos más de lo mismo estos últimos cuatro años o queremos un cambio por una Colombia distinta. Si queremos seguir con los actuales niveles de inseguridad o queremos regresar a la seguridad que tuvimos entre el 2002 y el 2010. Si queremos una educación que no genera ilusión entre nuestros jóvenes o queremos una educación pública de calidad. A quienes votaron por mí, les pido que renueven su confianza. Quienes votaron por la doctora Marta Lucía Ramírez, por la doctora Clara López, por el doctor Enrique Peñalosa. A pesar de las diferencias, nos une el deseo de cambio para que juntos podamos construir una Colombia distinta, una Colombia más segura, más educada, de mejores oportunidades para todos. Para comenzar un nuevo día, nada mejor que hacerlo estando bien informado. Cada día el equipo de Cable Noticias en la mañana se prepara para que usted salga de su casa al tanto de los hechos que son noticias. Tema de actualidad, la opinión de nuestros televidentes. Hacen de nuestro espacio la compañía ideal para cada mañana. Nuestra cita es de lunes a viernes a las seis de la mañana. Cable Noticias, 24 horas de información. Un día alguien se levantó y tuvo la idea de llevar la construcción a grandes venturas. Empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo. Un día alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas. Innovar es reinventarse a diario. La República, 60 años. Regresamos con 360 grados. Las FARC creemos que 50 años de guerra civil son más que suficientes. Tomó la pésima decisión de mantener la mesa de negociación abierta durante las elecciones presidenciales y con ello abrir aún más la puerta para que las FARC incidieran en el proceso electoral que lo vienen haciendo en los procesos pasados como un factor decisor y creo que es un error total. Lo convirtió un tema de campaña con un lenguaje simplista que es un error también y que polarizó las opiniones de los electores. ¿Le apostó todo a esa carta? Toda esa carta y de una manera muy simple y polarizada. Es que a mí hablar de paz o guerra me parece que es un error cuando el gobierno ha mantenido la negociación dentro del conflicto. Es una contradicción evidente. Señalar a las personas que creemos que el proceso de paz tiene errores y que se deben corregir es otro error. Y el debate realmente es el costo de la paz porque acá puede haber justicia transaccional, puede haber incluso indulto y amnistía porque no están excluidos. La pregunta es ¿qué más se va a dar para alcanzar la paz? ¿Se van a hacer concesiones políticas y de qué tamaño? ¿Cómo va a ser la justicia transicional? Las FARC han dicho que siguen el proceso de paz con el presidente que resulta elegido. Es decir, no han querido tampoco pronunciarse a la matajante sobre los resultados de la vuelta. La última idea para oír las opiniones de quienes seguramente no estarán de acuerdo conmigo. Las negociaciones de paz con las FARC están heridas de muerte porque no son un asunto de partido político ni de gobierno ni se deciden con mayorías lánguidas. Si gana el presidente Santos por un estrecho margen esa negociación no tiene legitimidad. De manera que acá hay que replantearlo. Tiene que haber una sociedad dispuesta a la reconciliación y al perdón con unas reglas que apoyen la sociedad y que hay una y eso no se vio reflejado. No, se vio reflejado justamente lo contrario. Hay un sector que no está de acuerdo con la forma que se está haciendo la negociación. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy de acuerdo contigo. Digamos, el presidente pensando en lo que ha sido un anhelo de los colombianos ahora que está aquí Paloma su abuelo el doctor Guillermo León Valencia quedó calificado como el presidente de la paz porque el primero que fue el gobierno del presidente de Lleras Camargo se hizo el indulto y ahí quedaron un poco de gente que no entró y entonces le tocó a Valencia afrontar una situación muy difícil con todos los bandoleros que se denominaba en esa época y un tiro del doctor Guillermo León Valencia en ese momento fue que el doctor Alberto Lleras les dio plata y yo les voy a desplomo y al final Valencia quedó como el presidente de la paz ¿sí? La paz. Ese gancho en esta elección va a ser el gancho definitivo o no. Digamos la paz siempre ha sido digamos un anhelo un leitmotiv ¿cierto? Todos queremos la paz lo que pasa es que cuando usted llega a comunicar qué es lo que cómo es que usted va a hacer la paz y usted no es capaz de familiarizar a la gente de llegarla para decirle bueno mire es que esto es lo que vamos a hacer sino que de pronto con buen propósito por supuesto el logro entonces nadie supo sino que estamos sentados pero es una insurgencia arrogante con un discurso excluyente porque no está diciendo que quiere perdón y quiere reconciliación pero mucho más grave que eso doctor Charles con una insurgencia que se inició el proceso de paz y le puso una bomba al doctor Londoño con una insurgencia que hace dos meses o tres le iba a poner una bomba explosiva al presidente Uribe es que yo no sé de cuál paz es que hablan y entonces hoy nos dicen que decirle a las FARC que una condición para negociar con ellos es que no maten colombianos es un imposible luego lo que tenemos que soportar es una extorsión llamemos las cosas por su nombre si uno está negociando con alguien que le tiene un fusil en la cabeza a sus familiares o a sus amigos pues no está negociando pero déjeme yo le doy mi opinión primero a mí no me parece ver a Timochenko haciendo proselitismo político por Santos me parece todo lo contrario que están hablando contra Santos y contra Uribe y contra Zuluaga y ese es el discurso de las FARC segundo el presidente el presidente Santos y yo aclaro no soy santista el presidente el presidente Santos tomó una decisión de iniciar un proceso de negociación en medio del conflicto y esa fue la condición sobre la cual se montó este proceso y acotó además acordó de manera digamos limitada una agenda que es una agenda comparada con la agenda del Caguán una agenda bastante bastante precisa en relación con los puntos que deberían abordarse tercero en los últimos procesos electorales ha sido inevitable el factor FARC en la definición de las preferencias electorales de los colombianos la propia elección de Álvaro Uribe Vélez la elección de Pastrana fue la elección de Uribe fue contra el Caguán por eso es que es muy curioso el anuncio que se conoció en el día de hoy que el expresidente Pastrana va a estar en la dirección de la campaña de Zuluaga porque el uribismo nació como fuerza política contra el Caguán yo me acuerdo yo me acuerdo el discurso de Uribismo contra la 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 paz etcétera pero yo lo que creo es que aquí tiene que haber un compromiso del próximo presidente de la república con la terminación exitosa del proceso de paz entre otras cosas entre otras cosas porque es un mandato constitucional el artículo 22 de la constitución nacional es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento pero no dice cómo permíteme termino entonces claro que aquí hay que encontrar unas fórmulas que hagan viable que hagan posible un proceso de paz yo creo que desde el punto de vista jurídico por ejemplo que el instrumento de la justicia transicional la pregunta es si ese proceso como se está llevando usted dice por lo menos este proceso me gusta más que el proceso del caguano usted ha sido claro me gusta más hay colombianos que dicen a mí no me gusta para nada a mí tampoco hay otros que dicen a mí me parece fantástico la gran pregunta es el presidente santos déjeme termino con esta idea es que si usted se dedica a ponerle condiciones a un proceso de paz que está fluyendo condiciones que se convierten en un perdóneme la expresión en un petardo contra el proceso de paz aquí nos vamos a encontrar de nuevo con la guerrilla para negociar dentro de 20 mil yo sí quiero decir una cosa es que el tema de decir que esto fluye muy bien obvio si usted lo están extorsionando y usted paga la extorsión divinamente todos los meses pues sigue la extorsión no esto es una extorsión y lo que se le está proponiendo a las FARC es impunidad total es que lo ha dicho el fiscal general de la nación que ahora le pueden dar servicios sociales es que lo ha dicho el presidente tan grave es Hassan que hoy el presidente candidato se echó para atrás y dijo que quienes tuvieran crímenes de lesa humanidad no podrían ir al congreso pero también conviene que los colombianos recuerden que el fiscal dijo que el único que tenía investigaciones de lesa humanidad era Timochenko y que todo el resto del secretariado habían estado rezando eso no es entendible después de que a uno de segundo en la primera vuelta presidencial que hay que reestructurar el mensaje cambiar absolutamente todo ya me lo contestan tengo que ir a la pausa obligatoria en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo y ya regresamos 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 con 360 grados creo que el país se encuentra entre un proyecto que profundiza la democracia que busca la paz y un proyecto que limita la democracia y que quiere la guerra y yo quiero salir a las calles en Colombia en Bogotá específicamente para defender este proyecto queda en el Sena como director queda Fernando Rojas yo no quiero volver al país de las chuzadas no quiero volver al país de las yides políticas y por eso conozco al presidente Santos y me la quiero jugar por él en las calles de Colombia regresamos 360 grados y aquí vamos agregándole condimento al debate porque es que hay un nuevo elemento la doctora Gina Parodi muy preparada además sale del Sena se une a la campaña reeleccionista parece ser que David Luna también Rafael Pardo bueno ya no solo son los petristas aquí ha llegado Regina Once que está aquí cerca al estudio también lo sabemos y también se quiere adherir usted como ve ese elemento Juan Manuel Char a ver yo creo que es válido que la gente haga política y manifieste sus predilecciones y respalde al que quiera me parece censurable que sigan en el esquema simplista y polarizador de paz o guerra eso es lo que están diciendo por eso me parece que es un ejemplo criticable porque yo creo que lo que tenemos de fondo es un debate de cuál es el precio de la paz y perdóneme lo digo en esos términos va a ser con qué sanciones con qué beneficios quiénes van a responder y quiénes no y eso es lo que se está debatiendo si va a ser un proceso judicial o va a ser un proceso además con componentes políticos donde se negocien temas que teóricamente se ganan en la mesa de negociación porque no se pudieron ganar en los escenarios democráticos pero es que aquí hay un elemento y usted ha sido concejal de Bogotá ha estado en la presidencia del consejo de Bogotá usted es concejal de Bogotá usted es que conoce bien el tema de Bogotá con el gran respeto David Luna es un gran conocedor de la ciudad aspiró al alcalde la doctora Gina Parodi también bueno el doctor Rafael Pardo el doctor Carlos Galán que ya también estaba dentro de la campaña entre esos sumémoslos todos y usted lo decía al corte Petro Mocos Santos los cinco juntos Santos Vargas Lleras Petro Mocos Lucho Carlos Fernando Galán perdieron en Bogotá perdieron en Bogotá ahora viene David Luna de refuerzo y Gina Parodi ahí ganan en Bogotá con esas dos nuevas alineaciones no sé yo no me atrevería a hacer una que todos los días la gente siente más la señora que derroban en celular las estadísticas de anoche que estaba mostrando el noticiero CMI de cuántos asaltos a las residencias etcétera se están cometiendo entonces eso ya cambiaron al de la policía metropolitana en Bogotá Juan Manuel Charizu le pregunto muy sencilla es que aquí se trata de conseguir votos es el que tenga votos y los votos si usted quiere votos en Bogotá las elecciones en la primera vuelta dijeron quién los tiene Clara López Obregón o el Centro Democrático y el Centro Democrático no se va a ir con el presidente Santos o sea que el coqueteo hay que hacerse lo des a Clara López no o a David Luna lo van a sacar y va a traer votos o Gina Parodi va a traer votos en Bogotá o Rafael Pardo todos muy bien calificados respetables obras de vida espectacular le van a traer votos a la unidad nacional en Bogotá pues yo creo que no ni en Bogotá ni en el resto del país obviamente el trabajo político hay que hacerlo pero yo creo que las tendencias ya están marcadas las posiciones ideológicas tienen afinidades yo creo que los seguidores de Marta Lucía Ramírez con ella o sin ella un gran porcentaje ya están definidos como creo que los seguidores del Polo también están definidos y me atrevería a decir que en Alianza Verde están divididos y sus simpatías van a salir en un sentido u otro y que la disciplina y el ascendiente que tienen los candidatos sobre su masa electoral con estos partidos tan débiles es muy pobre yo creo que quienes van a decidir la elección van a ser los de la franja de indecisos de apáticos de abstencionistas que huyeron a las urnas por la guerra sucia y deberían ser el objeto de las campañas presidenciales esos van a ser los que van a decidir la elección en mi opinión en Bogotá con días soleados no salió a votar la gran mayoría imagínese un día segunda vuelta y Colombia fue ganado Bogotá es digamos una ciudad con un alto nivel crítico yo creo que quedó hastiada del espectáculo que tuvo antes de la elección de primera bolsa hay un tema que me parece a mí muy de fondo y es que en estas elecciones el presidente candidato está planteando que esto es entre la guerra y la paz lo cual es una configuración muy simplista porque yo sí coincido esto es sobre qué tipo de negociación con las FARC se hace cuáles son los términos pero aquí hay un tema que sí es de fondo y es si el país quiere seguir en el tema de la mermelada de la politiquería de la repartición de puestos de la presión mire a uno le duele que en el país por ejemplo en el Quindío la gente contándole a uno como a todos los funcionarios públicos los hicieron llenar listas con 30 nombres 30 cédulas y 30 teléfonos a los cuales llamaban a preguntarles si se comprometían a votar por Juan Manuel Santos ¿como call center? no como presión indebida porque si no los votan de los puestos esto yo creo que aquí hay un tema muy de fondo y mucho más importante el resto son digamos diferencias ideológicas que se pueden discutir dentro de la democracia pero las formas básicas de cómo es la democracia quiero agregarle otro elemento a este debate porque también los petristas progresistas usted me contará ahorita si sabe si el progresismo todavía existe o cómo funciona también se pronunciaron porque se llegaron a apoyar la campaña del presidente Juan Manuel Santos veamos pero ese cambio de ideología tan repentino hace dos meses Santos era un traidor para ustedes ¿por qué ese cambio tan duro? Santos con nosotros tiene grandísimas contradicciones algunas de ellas insalvables no se pueden negar pero nosotros consideramos que todas son secundarias frente al problema de la paz vamos a hacerlo y allá él si cumple lo cumple yo creo que el país hoy espera de Santos que realmente concrete la paz que ya lleva tres puntos negociados las ideologías hay unas que son insalvables pero en este momento son secundarias algunos dicen contratos puestos lo que sea no sé no sé usted cómo ve ese tema porque eso es bien curioso primero gritaban fascistas no pasarán ahora bienvenido doctor ¿cómo está? ¿cómo usted? lo repito es el único intercambio humanitario que ha podido negociar el presidente Santos y lo ha celebrado lo ha pactado con Petro pero quiero decir lo siguiente es que a pesar de que critican a Santos los críticos de Santos de que es excesivamente generoso con las FARC lo que yo creo es que también la paz de Santos encierra unas trampas que niegan la posibilidad de la paz en el país por lo siguiente porque la variable principal que explica el conflicto armado colombiano a mi juicio y a juicio de muchos analistas es el de la exclusión política aquí hubo una porción de colombianos que se fueron a hacer uso de la violencia con fines políticos como respuesta al pacto bipartidista entre el partido liberal y el partido conservador que acabó una guerra entre los partidos pero que abrió un conflicto armado y esos dos partidos convertidos en un partido único se apropiaron del estado y consolidaron unas clientelas y unas maquinarias políticas con el estado en sus manos resulta que Santos mientras negocia con las FARC al mismo tiempo hace uso de la mermelada para fortalecer las clientelas políticas que monopolizan el ejercicio político y que le cierran el espacio a fuerzas políticas distintas a las tradicionales imagínese usted a Yair Acuña jefe de la paz de Santos en Sucre el amigo de la gata además o la familia Génico dueña de la paz en el Cesar o el Chema Ballesteros y la gente que lo rodea dueño de la bandera de la paz en la Guajira pero hace poquito o sea que 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 esta es una paz que no va a ser sostenible si aquí no hay una ampliación del régimen político para que para que fuerzas que incluso surjan de esos acuerdos de paz porque no hay otra manera de que garanticemos una paz política si no es abriendo las puertas del régimen a las fuerzas que surjan de esos acuerdos se puedan expresar en igualdad de condiciones en el escenario político ojalá lo disocien de esa forma tan abierta mañana ustedes no no y lo estamos discutiendo y estoy haciendo público mi argumento en la dirección nacional nuestra yo creo que por eso no es correcto decir que Santos es el representante de la paz y entonces Zuluaga o no es del todo cierto es el representante de la guerra yo creo que aquí se necesita primero que la paz sea un asunto de Estado que no haya abuso que no haya abuso en la bandera de la paz y de la negociación y segundo que tiene que haber paz con cambios reales en la sociedad colombiana o negociación con cambios reales ustedes desde el punto de vista pragmático cuando terminó la primera vuelta y el discurso que dio Oscar Iván Zuluaga dijo que el proceso estaba dispuesto a seguirlo es decir con unas condiciones unas condiciones mínimas que son las que el pueblo colombiano quiere cuando usted mira las encuestas o recorre el país la gente no quiere un proceso donde estén matando gente ¿cómo le va a decir a la gente de Isacauca que el 7 de diciembre les pusieron un carro bomba que mató seis personas que ese es un proceso de paz ¿qué le va a decir a la gente de Leyva que le tocó ver a los policías porque los exhiben en los pueblos después de asesinarlos ¿qué le va a decir a la gente de Nariño después de ver torturar a los otros policías eso no es un proceso de paz eso es una cosa que es degradada si uno quiere la paz lo primero es que ellos den señales de paz pero Uribe hizo una violación con los paramilitares sin cese al fuego no pero no con los paramilitares matando a la gente pues claro que sí y mire una cosa que es importante el doctor Uribe no les dio representación política los padres pagaron cáncer los padres pagaron cáncer la corte ya lo impidió que entraba al congreso yo creo que esos son temas si usted se acuerda la imagen de Sabatón la imagen de el congreso echándose discurso de gran proces de la patria ¿y qué crítica es eso es lo que quieren hablar con las FARC? pero entonces no se lo crece que usted está pasando no, no, no yo lo que pasa es que estoy en desacuerdo entonces cuando lo hizo Uribe decir no, no, no me parece no lo hizo Uribe lo llevaron los congresistas no estoy de acuerdo pero creo que ese proceso salió bien para un cárcel que garantice un tratamiento a quienes han participado vamos a la pausa se le doy la palabra usted aquí se habla también y por supuesto Manuel Charly vamos a la pausa en 360 y ya regresamos gran colombia gol una compañía dedicada a la explotación y desarrollo de oro plata y cobre en Colombia en dos años hemos logrado incorporar a más de 3 mil mineros que se encontraban ilegales y ahora son contribuyentes un logro para Colombia ganan Colombia gol minería responsable al finalizar el día le acompañamos y le mantenemos informado con las noticias nacionales e internacionales más importantes de lunes a viernes a las 19 de la noche la edición es rara de Cable Noticias porque las noticias no se detienen nosotros trabajamos para usted luego del triunfo del candidato del centro democrático en la primera vuelta las alianzas con las fuerzas políticas que podrían inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos Oscar Iván Zuluaga o Juan Manuel Santos empiezan a tomar forma de los candidatos Zuluaga y Santos cual tiene las mejores dotes para conquistar nuevos adeptos esta noche con César Valderrama Osvaldo Acevedo Mauricio Rodríguez y César Caballero dirige María Jimena Duzán semana en vivo martes 10 de la noche por Cable Noticias Hola que tal amigos yo soy Alejo y soy Sante nosotros somos Vodka aquí vamos a mandarles un saludo muy especial a todos los televidentes de Cable Noticias llegan ahí conectados con las mejores noticias y toda la información regresamos con 360 grados Diferencias marcadas quedaron al descubierto durante la segunda audiencia del marco jurídico para la paz el fiscal general de la nación en esta oportunidad propuso que los desmovilizados de las FARC puedan participar en política así hayan sido sancionados y declarados responsables de delitos contra la población civil mi propuesta es que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana no estoy de acuerdo que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad pierda de por vida sus derechos políticos quien no estuvo de acuerdo con el contenido del artículo tercero y por ende del marco jurídico para la paz fue el procurador Alejandro Ordóñez quien una vez más advirtió sobre un escenario de impunidad y de desconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto quiero decirles que si se declara exequible el artículo tercero del llamado marco jurídico para la paz los nueve condicionamientos establecidos por ustedes en la sentencia C579 serán estériles pues tendremos un marco constitucional que garantiza la impunidad permitir permitir la participación en política automáticamente de los autores de estos delitos equivale a violar los derechos de las víctimas me explico viola el derecho a la verdad porque permitir su intervención en política equivale a decir que no fueron criminales sino personas altruistas que su lucha se justifica por eso lo dije que estamos frente a una constitucionalización de todas las formas de lucha por otra parte y en representación del gobierno nacional el ministro de justicia alfonso gómez méndez señaló que se está tratando de confundir a los colombianos con el proceso de paz que no se le siga diciendo mentiras al país de que esto es un proceso a espaldas del país eso no es verdad ¿por qué? porque lo que se discute se discute en el congreso lo que se acuerde que si finalmente se llega allá lo que se acuerde en la Habana no tendrá vigencia no regirá si el pueblo colombiano mayoritariamente no lo aprueba después de cada una de las intervenciones en la audiencia la corte constitucional encabeza del magistrado Alberto Rojas Ríos ponía la tarea de definir la ponencia en un mes y en dos meses la sala plena entregará el fallo de manera definitiva regresamos 360 a la recta final ¿cómo la ve? mire yo me tengo que referir es al tema de la paz por supuesto porque el tema de la paz está gravitando hoy como digamos el gran centro de la diferencia entre uno y otro candidato y primero los procesos de paz cuando se quiere hacer y usted mira Salvador Guatemala Irlanda Sudáfrica Bosnia Segovina etc siempre en los procesos de paz queda mucha impunidad mucha impunidad no todos han quedado pues por ejemplo en la guerra de los Balcanes que fue tan dura solo 3 o 4 o 5 usted cree que ese tema le va a servir le va a alcanzar al presidente Juan Manuel Santos no más todas estas alianzas no 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 la justicia internacional esos límites esos delitos no pueden quedar impunes o sea que no es un tema de discusión nuestra es un tema de que los grandes responsables de la catástrofe tienen que responder menos mal lo está diciendo usted que es uno de los constitucionalistas más respetados en este país cuáles son sus conclusiones porque tenemos que irnos y la gran pregunta es en este momento el tema es de falta de inversión en pauta el tema es de que no se movió bien el equipo de comunicaciones que no hicimos bien el mensaje o el tema es de fondo es que no hubo propuestas se centró todo en un tema de la paz como usted lo está diciendo el tema de la paz no convenció no funcionó y estas alianzas como se van a ver reflejadas el 15 de junio no mire sacando el tema de paz que es un tema por supuesto que no goza de la popularidad en la opinión colombiana y yo creo que a veces lo necesario no coincide con lo popular este país necesita la paz yo prefiero pagar el costo que sea por la paz que seguir gastándonos el costo que significa la guerra no solo en términos económicos sino en términos de vidas humanas de productividad de la economía colombiana de ruptura del tejido social etcétera pero al margen de eso a Santos no le están cobrando el tema de la paz por muy impopular que sea a Santos que le están cobrando los efectos del tratado de libre comercio a Santos que le están cobrando la falta de gerencia para resolver problemas urgentes como el de la infraestructura vial del país a Santos que le están cobrando la imposibilidad de sacar adelante una reforma a la justicia en el Congreso de la República que generó una indignación nacional a Santos que le están cobrando por supuesto la mermelada del clientelismo borbotones que conocimos en este gobierno yo creo que esa es la cuenta de cobro que están pagando en Bogotá en Bogotá le están cobrando además la manera como administró la crisis la crisis mayor de 30 segundos dos temas importantes uno el tema de la paz todos estamos de acuerdo que uno daría todo por la paz la pregunta es que es lo que hay que dar que va a pasar con el 80% de la violencia que hoy generan grupos armados al margen de la ley que están muy pendientes de que se negocie con las FARC si usted les da impunidad Hassan ellos también van a buscar impunidad es una invitación al delito la impunidad para las FARC para todas las otras organizaciones armadas las BACRIM la empresa los rastrojos todo eso que crece en todo el país se van a volver las nuevas FARC heredan rutas del narcotráfico minería ilegal y vuelven y arman la guerra ustedes no están preocupados brevemente 10 segundos con estas alianzas que se están haciendo desde la unidad nacional o ustedes están buscando otros votantes no nosotros creemos en el pueblo colombiano yo no creo que los políticos y que los votos sean endosables yo creo que lo que hay aquí tiene que haber un debate ideológico sobre el tipo de política sobre el tipo de proceso que vamos a llevar con las FARC sobre los costos porque es que hay unos costos hundidos no porque usted le entregue todas las FARC hay paz mire esa aberración Hassan de decirle a las víctimas del conflicto que no solamente van a tener que perdonar y que no va a haber justicia sino que sus representantes políticos ahora van a empezar a ser sus victimarios eso es inaceptable moralmente sus conclusiones congresista bueno mire yo creo que si uno mira los resultados electorales el país votó por Marta Lucía Ramírez por Clara López y por Enrique Peñalosa por las propuestas ellos alcanzaron digamos a motivar el electorado 5 millones de votos y si tú miras las votaciones del presidente Santos y Oscar Iván Zuluaga suman 7 millones 700 o algo así de tal manera que a mí me parece que los temas sustanciales no se pueden dejar por supuesto porque el hecho de que tengan unas reservas con relación al tema de la paz no quiere decir que la paz no siga siendo un anhelo que todos queremos que los colombianos deseamos el hecho de que aquí se venga a hablar por ejemplo la paz con impunidad con la señora Juan Manuel es que no se puede porque nosotros firmamos el tratado de la Corte Penal Internacional y se hizo precisamente para eso debatiendo y por supuesto de aquí al 15 de junio hay mucha tela que cortar Juan Manuel Echarri como siempre un verdadero placer gracias gracias bueno y a hacerle fuerza a Nairo ya aquí está la fórmula por eso sí vale la pena votar ya González que está con la rosa un verdadero placer y congresista teletor pero gracias también gracias como siempre a ustedes gracias por acompañarnos recuerden repetición de este programa 11 y 30 de la noche y la cita es mañana a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad gracias por acompañarnos CC por Antarctica Films Argentina